Prueba el turismo sana a tu cuerpo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Comentenos, han probado el licor, don Cecilio. ¿Qué tal? ¿El sabor? ¿El paladar? Buenas noches, primeramente. Y sí, me encantó. Está muy delicioso. Entre el licor de anís, el de piña y el de café, delicioso los tres. Yo me acabo de llevar uno de piña, de hecho. ¿El primer licor que probaste, cuál es? El de café. Coméntanos cómo lo sentiste. Se siente... ¿Más rico que el novio? No. Eso no cabe en la duda. Pero sí, al final se siente un poquito de café. Sin comentarios, por favor. Estamos hablando del licor. ¿Cuántas de las veces? No, pero está bien, está bien. Porque tienen que ser el novio igual que el licor, ¿no? Dulce y agradable. Bien, pues, achita. Bien. Bueno, buenísimo. ¿El otro licor por qué probaste? El de piña. Por favor, está comentanos a mí. No, está igual muy delicioso. Me encanta lo un poquito áspero que es, pero es muy agradable el sabor. Ya. ¿Y el otro? El de naranja. ¿También? Sí, me gustó, pero si me vienen a elegir, me gusta más este el de piña. ¿Y está económico? ¿A 10 pesos? Claro que sí. Muy económico. O sea, es accesible a todo bolsillo. ¿Y es recomendable entonces? Muy recomendable. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Cortanse bien, chicos. Todos. Bien. Bien.